Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas sean una vez más a su canal, espero que todas se encuentren muy muy bien el día de hoy y bueno, el día de hoy mis hermosas les traigo una manualidad, ya tenía tiempo en sí que no hacía manualidades pero el día de hoy nada más les traigo una chica ya que en sí yo estaba pensando traerles dos pero no he encontrado las cosas que quiero para esa segunda manualidad, en sí estoy buscando espejos cuadrados y no los encuentro muchachas, hay puros grandes y yo quiero de los chiquitos entonces sí muchachas, en sí ayer me fui de nuevo a la tienda de Dollar Tree a ver si había pero no había, y bueno pues a mí saben que me gusta hacer cosas que sean baratas, bonitas y buenas entonces sí, y en sí todas las cosas con las que yo hago mis manualidades en sí son casi de la tienda de Dollar Tree o cosas de segunda mano, entonces sí, ahí está el pero porque no he ido a otras tiendas ya que no quiero gastar mucho dinero, en sí quiero traerles unos videos que pues ustedes también ahorren y no gasten bastante dinero en hacer cosas súper súper lindas como este espejo que les traigo el día de hoy muchachas este espejo que ustedes ven en la parte de atrás es el que vamos a estar haciendo el día de hoy siento que quedó muy muy bonito, a mí la verdad me encantó, me encantó el resultado en sí estoy pensando hacer otro para como centro de mesa de mi comedor ponerle unas velas encima, no sé, voy a estar haciendo, recreando otro pero con colores ya más como amarillos que combine lo que viene siendo mi cocina pero sí muchachas, entonces si ustedes quieren ver cómo es que realicé este espejito lo que ven ustedes en la parte de atrás, pues quédense ahí y ahora sí, comenzamos vamos a estar utilizando dos espejos, silicón, calcomanías y muchas muchas flores de las que ustedes quieran muchachas y los colores que quieran también vamos a estar utilizando y bueno vamos a comenzar muchachas, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar los espejos de estos cuadros y como pueden ver aquí muchachas al quitar el empaque este cuadro se quebró lo bueno, lo bueno que nada más lo compré porque necesitaba el espejo pero sí ya venía quebrado este cuadro desde el principio y bueno como pueden ver aquí, aquí está el espejo es un tamaño medianito, no está tan grande vamos a estar guardando estas dos manejillas muchachas porque es lo que vamos a estar utilizándolo en lo que viene siendo la parte de atrás de nuestro espejo ya que esté decorado y todo que esté bonito para estarlo colgando entonces vamos a hacer este cuadro también quitar el espejo ahora vamos a estar juntando nuestros dos espejos y vamos a estarlos poniendo sobre el cartón que compramos y para qué es esto este cartón muchachas nos va a ayudar para darnos soporte un poco que esté pues más grueso lo que viene siendo la parte de atrás de nuestro cuadro se podría decir y que pues dure bastantito tiempo y junto, pegadito, muy muy bien y lo podamos colgar entonces esto vamos a estar lo que voy a estar haciendo aquí es que voy a estar trazando lo que vienen siendo los dos espejos y después vamos a estarlo cortando les recomiendo que lo corten yo en sí lo corté con cuchillo pero si tienen un cúter a la mano háganlo con eso va a quedar súper bien y más definido porque con el cuchillo sí estuve batallando un poquito y con las tijeras pues ni se diga no se pudo se estaba viniendo cartón de lo que había trazado y bueno, sí les recomiendo un cúter y así es como ya quedó medio cortado muchachas les digo que batallé un poquito en cortarlo pero bueno, así es como queda ahora con silicón vamos a estar pegando los dos espejos aquí voy a estar llenando de silicón todo lo que viene siendo este cartón que trazamos vamos a estarlo llenando todo, todo, todo de silicón y bueno, así es como quedaron ya mis dos espejos súper, súper pegados ahora vamos a estar trayendo las flores que tengamos muchachas yo en sí ya tenía algunas flores de otros adornos que había hecho nada más estuve comprando como tres ramitos extras y bueno, vamos a estar pegando con silicón o con el pegamento que ustedes quieran también el E600 es muy bueno para estar pegando todo este tipo de cosas pero bueno yo utilicé silicón y la verdad pega pues muy muy bien vamos a estar poniendo de diferentes ya aquí depende de su gusto si quieren usar las mismas flores para todo o de diferentes formas tamaños o colores entonces sí muchachas yo utilicé aquí de diferentes florecitas unas más color bajito otras color muy muy fuertes como color rosa fuchsia y todos esos entonces va quedando así más o menos muchachas y bueno pues ya vamos a mitad del camino muchachas y como pueden ver así es como va quedando la verdad me está encantando los colores siento que se ven muy muy bonitos el color amarillo rosita rosa fuchsia se ven muy muy bien contrastan muy bien todos estos colores y bueno pues vamos a seguir pegando todas estas florecitas y así es como quedó ya con todas las flores puestas muchachas ahora lo que sí se me pasó la verdad muchachas es ponerle lo que viene siendo las manejillas en la parte de atrás eso se lo hubiera puesto desde el principio pero pues se me chispoteó entonces vamos a estarlas poniendo pues en ese momento yo las puse con silicón también lo mismo sí batalló un poquito por eso sí les recomiendo que pongan primero lo que viene siendo las agarraditas para estarlo colocando primero y ya después pongan todas las flores entonces sí estuve pegando ahí y ahora voy a estar limpiando lo que viene siendo el espejo voy a estar poniendo un poquito de este spray que me encanta para limpiar espejos y bueno ahí se remueve también lo que viene siendo todo todo el silicón que queda ya que saben que usando silicón parece pelaraña todo lo que haces entonces ahí removió todo lo que viene siendo el silicón y bueno pues así vamos a estar limpiando muy muy bien ahora voy a estar agarrando mi calcomanía estas calcomanías la verdad me encanta pegarlas a mi en mi casa y bueno estuve comprando esta que dice hello sunshine pero solamente voy a estar utilizando el sunshine muchachas para ponerlo lo que viene siendo en la parte de el medio y no se vea así como que muy solitario ahí entonces voy a estar poniendo esta calcomanía ahí ustedes ya la pueden poner lo que ustedes gusten les digo quiero hacer otro para estar poniendo unas velas pues grandecitas ahí pero esta vez pues quise poner esta calcomanía que dice sunshine y siento que se ve muy muy bonito y bueno así es como quedó ya muchachas con todas las flores la calcomanía la verdad a mi me fascinó y bueno que puedo decir yo a mi me gustó mucho pero ustedes déjenme saber que les pareció esta manualidad déjenmelo saber en los comentarios y yo voy a estar los leyendo que les pareció y bueno mis hermosas pues esto ha sido todo por este videito espero que les haya gustado a mi la verdad me encantó como quedó pero ustedes díganme también en los comentarios si es que les gustó esta manualidad muchachas y bueno si es así no olviden en regalarme su like y dejarme su comentario en la partita de acá abajo y si tú eres nuevo al canal te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de acá abajo y enciendas tu campanita para que se te den todas las notificaciones de cuando yo suba un video les mando muchos 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 besos y bendiciones a cada una de ustedes y nos vemos para la próxima chau